Mi mamá me regaña a veces porque le digo a mi novio indio ¿Los indios hablan indio? Namaste, merepiaredosto Bienvenidos a este video donde explicaré la diferencia entre hinduismo, india e indio Estoy tan interesada de compartir datos tan importantes tanto de mi país, Colombia, como de la India Me presento, mi nombre es Erika, soy colombiana y actualmente me encuentro en una relación a distancia con un chico de la India Y si se preguntan, sí señores, es el chico que aparece en los videos de este canal Quizás varias personas se encuentren en la misma situación que yo, viviendo una relación a distancia Pero eso es otro tema Hoy quiero hablar sobre el hinduismo, el hindi y el indio Esos tres términos que quizás pueden ser un poco confusos Pero antes de empezar te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube Y que actives la campanita de notificaciones Ahora sí, entramos en materia Si eres de los que se refieren a los que viven en la India como indios o hindús Y crees que significan lo mismo, quiero decirte que estás equivocado Así que a continuación te explicaré el motivo por el cual no son los mismos Y las grandes diferencias que hay entre el uno y el otro Eso sí, quiero decirles que es normal que sintamos un poco de confusión con estos términos Incluso Y esto se debe prácticamente porque tiene dos connotaciones diferentes La primera son las etnias autóctonas de América Y la segunda tiene una carga peyorativa Incluso de incultos o de modales rústicos Entonces, si hablamos en términos mexicanos, que es la que se me ocurre ahorita Uno de los términos que más utilizan es la palabra naco Entonces se refieren a aquella persona que le falta un poco de educación Así que bueno, es normal que, en ejemplo, mi madre piense que estoy faltándole respeto a mi pareja Pero realmente no es así Ahora sí, hablemos del significado de la palabra hindú Y este término viene de la palabra hinduista La cual hace referencia a la religión que más practican en este país Aunque el hinduismo es una religión predominante Lo cierto es que en la India se practican más religiones Como es el Islam, el cristianismo, entre otros Yari Es importante, resalta que el hinduismo no solamente se practica en la India Por esta razón es incorrecto utilizar la palabra hindú Para referirse a una persona nacida en la India Cabe resaltar que el hinduismo también se practica en Nepal, en Pakistán y en otros países En ese orden de ideas, la RAE recomienda llamar a la persona nacida en India Como indio e hindú al que practica el hinduismo Es decir, palabras menos, palabras más El indio es una ubicación geográfica y el hinduismo es algo religioso Ahora hablemos un poco del idioma Otra confusión muy frecuente en este aspecto Y tiene que ver con los aspectos lingüísticos Si pensabas que indio también es un idioma, estás equivocado Pues no existe el idioma indio ¿Los indios hablan indio? No, es incorrecto Cabe resaltar Como dato importante, en la India se habla 22 idiomas en las que se prevalece obviamente El hindi es la primera lengua oficial de la India Y la segunda lengua es el inglés Aunque tiene muchas variaciones según la región donde se puedan encontrar Eso es todo mis amigos y mis amigas Espero que haya quedado súper claro este tema Espero que mi mamá no me siga regañando porque le diga a mi novio indio Sino que por el contrario comprendamos todos Que el hindú es una religión y el indio es una ubicación geográfica Había olvidado mostrarles a Yari Ella es quien la estaba molestando durante todo el video Es hermosa No siendo más, los invito y las invito a que compartan este video Y comenten qué les pareció este tema y qué les gustaría que hablara Namasté